El 28 de noviembre se celebra a Santa Catalina Laburé. Ella fue la religiosa a quien se le apareció la Virgen para solicitarle que hiciera la medalla milagrosa. Antes de entrar al convento, fue una mujer campesina al frente de los trabajos de su casa, por lo que nunca aprendió ni a leer ni a escribir. A los 24 años ingresó al convento de las hermanas vicentinas fundadas por San Vicente de Paúl. Después de las apariciones, Catalina siguió viviendo en una forma muy sencilla, casi como una cenicienta escondida y desconocida por todos.